Chalaura Pero los llantos ya estaban muy dentro de mí Corazón, te esperaba estar muy tarde Ningún reproche en la fantasía Lo más que te preguntaba Era que si me quería Iba a un beso en la madrugada Sin que tú dudaras La cruz va en mi angustia Solía cantar Te quiero más que mi sol Te quiero más que mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la manguía Que se me pare el pulso Si te dejo de caer Que las campanas me doblen Si te falto alguna Eres mi vida Y mi muerte Y te lo juro compañero Y no debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Te quiero Chalaura Chalaura ¡Gracias!